El bebé de amarillo Y tiene estos ojos, pero, pero hijo mío Pero, ¿tú qué te has metido, hijo mío? ¿Quién te está cuidando? Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Que nos encontramos en un nuevo juego Para teléfonos móviles o celulares, chavales Llamado The Baby in Yellow O el bebé de amarillo En esta ocasión estoy en una versión para el ordenador Pero lo tenéis también en las tiendas de aplicaciones Y ya esto nos está diciendo algo de lo que va a tratar Aquí tenemos un texto que dice Noche 1, la cuidadora, es tiempo de irse a dormir Y el bebé, ¿es eso lo que tú crees? Eh, sí, chaval, o sea, si te decimos que te vayas a la cama Es porque te tienes que ir a la cama, hombre ya Bueno, chavales, recordad que si queréis más vídeos como este En el canal de esta serie de juegos de teléfonos móviles o celular Que hay que hacer el likecito, ese me gusta No se os olvide, recuerda que si has llegado nuevo La única manera que tenéis de unirse a la familia de los robichuelos Es dándole al botoncito de suscribirte Y en comentarios, ¿habéis jugado a este juego? ¿Os lo habéis pasado? ¿Tenéis algún hermano que sea maligno como este? O simplemente sugerencias para el siguiente vídeo Bueno, dice que toquemos aquí para comenzar ¿De acuerdo? Vamos a tocar aquí para comenzar Y, vale, noche uno, lo pone detrás de mi cabeza Que no lo estáis viendo, pero dice Eh, dale de comer al bebé Eh, consigue la botella del frigorífico Ese es el objetivo, chavales Vale, entonces Este es el bebé, ¿vale? Madre mía Madre mía Agárralo Ojo, ojo, porque tiene una tirita en la pierna, vale Me vamos a dejar ahí Quédate ahí, ¿dónde estabas? Ahí está, vale, vale, vale Quédate ahí, ¿vale compañero? Voy a la cocina No te muevas, no sé dónde está Pero la encontraré pronto Vale, abrimos Quieto, eh Quieto Quieto, niño Quieto, niño Vale, sigue aquí Vale, del frigorífico Tenemos aquí esto Y tenemos esto Vale, la botellita Vale, vale, vale Sigue aquí, vale Pensé que sí iba a haber escapado Toma, niño A beber Toma un poquito Madre mía Madre mía, vale Cambia al bebé Sus pañales Y está en la Esta de cambiar En el cambiador Y eso está Aquí, eso es el cambiador Porque hay un pañal aquí No, no tiene pinta, ¿verdad? Eso es el cambiador Vale, sí, ¿no? A ver ¡Cambiador! ¡Bebé! ¿Dónde tengo que llevar a este niño? ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sacar a que tiene, chavales! Ya sabéis Ese es el niño que vendrá por ti esta noche Si no le das me gusta O incluso si quieres una versión más maligna Ese niño será el que vaya por ti esta noche Si no le das me gusta Así que rápido, chavales Rápido a darle me gusta Que no queremos que ninguno de los dos niños Vaya por nosotros Madre mía, madre mía Vale, dejamos el pañal Niño 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 Vale, ya está ¿Qué ha hecho el niño? Vale Lleva al bebé a la cama Madre mía Tiene mala pinta ¿Qué has hecho, niño? ¿Por qué te des de las puertas? Vale, vámonos a la cama entonces Va, 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 va Rápido, rápido, rápido ¿Es aquí? No, ¿esto está bloqueado? ¿Es aquí? No, ¿esto está bloqueado? Tiene que ser aquí, evidentemente Vale, perfecto Llegamos aquí A la cama ¡Niño! ¡A dormir! Vale, apaga las luces Me dice Apaga las luces Sigue tu objetivo Apaga las luces Madre mía Yo no quiero Cierra la puerta Vale Pero yo por fuera, ¿verdad? Vale El objetivo es tirar la puerta La he cerrado Y me dice que no está completado El objetivo Vale, niño Pórtate bien, vale Mira tus Tus cositas estas Tu lunita Verde Una luna verde ¿Por qué lunas verdes aquí? Bueno, da igual Cerraba la puerta Vale Vale, completado Espera a los padres Mientras ves la televisión Espera, espera, espera Niño ¿Estás bien? ¡No me deja abrir, tío! No me deja abrir Vale, vamos para abajo Vámonos entonces A ver la tele Esperar a los padres Aquí, ¿no? Vale ¿Nos sentamos aquí? Chill out en el sofá Ok, madre mía Padres, por favor Venid ya Ojo, está pasando algo Está pasando algo Chavales, chavales, chavales Vale, el niño está llorando Vale, de momento De momento está bien De momento está bien Es normal que el niño Se ponga a llorar Pues porque Le hemos encerrado, evidentemente ¡Ay! He abierto la puerta sola, tío Niño What the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerrado Cerrado Hermano Hermano, hermano, hermano ¿Dónde está el niño? ¡Pero niño! ¿Está aquí dentro? ¿Está aquí dentro? ¿Dónde está, brother? Vale, le estoy oyendo Pero en la habitación De al lado, bro Vale, espérate Espérate Ay, chavales Chavales Pero, niño ¿De qué vas? Vale, lo tengo Agarro al bebé Compañero ¿Pero tú qué haces con tu vida? Vale, llévalo otra vez A la cama Otra vez, dice Vale, a la cama Niño, niño Deja de hacer cosas extrañas Madre mía Que el niño se me quedó aquí Vale, lo lanzamos Ahí está Vuelvo a cerrar, ¿no? ¿O qué? Vale, vuelvo La luz de otra vez Pero si ya la sabía Cierra la puerta No me vale así, ¿verdad? No me vale así Tengo que salirme Vale, cierro la puerta Adiós, niño Vuelvo otra vez al sofá Madre mía Niño Cierra la puerta Cierra la puerta Vale, vamos al sofá otra vez Al sofá de chill Al sofá de chill Vale, me siento al sofá A ver, nada No sé muy bien Que estoy viendo Unos teletavis malignos O algo así De nuevo Me estoy como durmiendo, ¿no? Es lo que está pasando Sí, me estoy durmiendo Vale, me duermo Oh, noche 2 Vale, hemos pasado la primera noche Uf No ha pasado muchas cosas La verdad que no han pasado muchas cosas Pero vamos a ir por la segunda noche Primer objetivo Alimenta al niño Pero, pero ¿qué niño? Si no hay niño, vale Debe ser Una llave ¿Esta llave para qué es? Vale, vamos a dejar la llave aquí Un segundito Vamos a dejarla ahí Vamos a ir a por la Esta de la nevera Vale Vamos a Dejar esto en el suelo Vale, ya está La luz, la luz Ese niño no estaba ya antes, ¿eh? Bueno, da igual Me acaba de evitar Subir a por él Toma, niño Tómate esto Perfecto Llévate al niño a la Madre mía Es que cada vez que te tomas algo Te echas un cagurcio enorme, ¿eh? Vale Dejamos aquí al niño otra vez Vale Ahí está Me está mirando mal Me está mirando mal Vale Espérate, eh Momentum, momentum, momento Espérate Quiero agarrar esto Sin que se vaya el niño Espérate ¡No! No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Niño Niño ¿Pero qué estás haciendo con el pañal, colega? Vale, vamos Vale, vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Quería haber agarrado la llave también Pero creo que no puedo agarrar dos cosas a la vez Vale, niño, ¿estás aquí? Sí, aquí, sí Vale, ¿le ponemos esto? ¿Lo agarramos? Vale, ya está el niño cambiado Nos lo llevamos y a la cama ¡A la cama, niño! ¿Habéis visto eso, verdad? ¿Habéis visto eso, verdad? ¡Niño, pórtate bien o te lanzo! ¡Niño, pórtate bien! Le he lanzado, ¿verdad? Lo siento, niño Vale, la cama de los padres parece que está... O sea, la habitación de los padres está abierta Vale, apagamos la luz, ¿verdad? Apagamos la luz Y salimos Y cerramos la puerta Vale El momento es lo de antes ¿Me vuelvo? Un momento, un momento Voy a agarrar este talismán No sé qué es esto del talismán Pero no me lo puedo llevar Vale, entonces vamos ahora a donde... Donde el sofá Vale, tranquilamente Parece que es lo mismo que antes Me siento aquí de chill out Y a ver qué es lo que pasa ahora Vale, por favor, Roby No te duermas ¡No te duermas, compañero! ¿Qué tenéis? Pero no has visto que hace cosas extrañas ese bebé ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Me lo he pasado Vale, estará fácil Pues vamos a la noche número 3 Vale, en la noche número 3 Tenemos que empezar por alguna razón Vale, no No hay que estar aquí Vale, vamos arriba a rescatar al bebé de nuevo Bebesito ¿Cómo estás? Hola ¿Por qué has encendido las luces, hermano? ¿No las enciendas? Vale, ya está Cierra la puerta No me vale esto, ¿verdad? Tío, da muy mal rollo este bebé, eh Da muy mal rollo, colega O sea, chavales De verdad Si no le habéis dado like todavía a este vídeo Vais a tener un problema esta noche, eh Con este bebé en vuestras pesadillas Así que like a tope ahora mismo Dale me gusta Si no quieres que este niño vaya por ti Yo no quiero eso, madre mía Y recuerda que si has llegado un nuevo Suscribirte, ¿vale? El niño te lo está pidiendo Suscríbete porque si no También irá por ti Vale, ya está, ya está, ya está Me voy, me voy, me voy Vale Entonces, ahora Busca algo para comer Vale, a lo mejor Eh, queso Vale Alimentame, alimentame Dice Madre mía, madre mía, madre mía Alimenta al, 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 al bebé Al bebé A tu monstruo, ¿eh? No puedo, no puedo, tío Está cerrado No puedo, está cerrado Vale, si puedo, un momento ¿Qué qué? Vale, no, no, no No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso Vale, espérate Si voy por aquí Un momento Madre mía Tanto hambre tengo, tío Lo que estoy What? What? Vale, me agarro esto Por favor, no me tierras Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Abre el botón Ah, vale, puedo, puedo What? What? Ja, 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 ja Tabarillo Está enfadadísimo Está enfadadísimo Toma Vale, ya está Se ha vuelto a cagar Como siempre Se ha vuelto a cagar Pero, compañero Tú vas a limpiar esto Lo vas a limpiar tú Esto lo has hecho tú Porque te voy a tener que limpiar Yo colega Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Dejamos aquí al niño Vale Agarramos el pañal otra vez El pañal se ha disparado Como siempre, ¿verdad? Ay Pero, ¿qué pasa? ¿No quieres que te cambie el culito? Vete a por el talismán Vete a por el talismán Dice Vale Rápido, rápido, rápido Rápido El talismán de tu piel Me ha dicho Ay, 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 ay Vale Niño, 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 niño ¡Exorcito! ¡Bebe! ¡Ah! ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir? ¿Habéis visto? Se ha salido el niño disparadísimo ¡Ah! No manches, no manches, no manches, niño Vale, se ha metido el solo ¡Vale, vale, vale! Va el solo Va el solo Va el solo la habitación Muy bien ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Niño! ¿Pero dónde vas? Ahí va la leche ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Buenas noches Vale Gracias Buenas noches Muy bien Ojo 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 ¿Qué es? ¡Ya me lo he pasado! ¡Me he pasado el juego! ¡Me he pasado el juego! Increíble, chavales ¡Me he pasado el juego increíble! ¡Ojo, ojo, ojo! Tampoco ha sido tan largo Yo pensé que me iba a hacer cacotas aquí encima Y al final no ha sido para tanto Pues bueno, chavales Creo que hay una segunda parte de este juego Así que si queréis que lo traiga al canal Tenéis que reventar el botoncito de me gustas Recordad ponerme en comentarios Todo lo que se he preguntado a lo largo del vídeo Y suscríbete si ha llegado nuevo Para no perderte ningún vídeo más Yo lo voy a dejar aquí, chicos Insisto Si os ha gustado No dejéis de dejar No dejéis de dejar ¡Ole, Roby! Que bien hablas No dejéis de dejar Ese pedazo de me gusta Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!